La farmacia nos ayudaría claramente al ser un punto de venta, un punto de encuentro entre el farmacéutico y el usuario de los Smart Lollipop. Para nosotros es muy importante que todos los padres estén concienciados de la importancia de la salud ocular y ese servicio de atención primaria es muy importante desde el lado de la farmacia. Bueno, pues nosotros trabajamos con papás y justamente la farmacia es uno de los primeros apoyos que tienen los papás y creemos que ahí tenemos un poco ese momento en el que la farmacia tiene su momento físico y nosotros nuestro momento digital y nos complementamos muy bien. Concretamente estamos apostando por facilitar la atención médica de calidad a todas las personas en todas partes. Así que claramente va vinculado hacia donde va la medicina del siglo XXI que es ágil, digital y autónoma para el paciente. Gracias. 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 Gracias.